La idea es que cuando nosotros ya traigamos las cosas a la casa, desinfectemos los diferentes productos asumiendo que alguien podría haberlos tocado con las manos contaminadas o alguien podría, al tratar de acomodarlos, haber estornudado o algo así. Entonces, que quedaran partículas del virus. Entonces, vamos a ir viendo paso a paso cómo deberíamos de hacer para que sea seguro al regresar a casa con las compras. Dejaríamos los zapatos afuera. Nos quitaríamos los zapatos e ingresaríamos con unas pantuflas o con otra cosa. Nos cambiamos de ropa, dejamos esa ropa para lavar, nos lavamos bien las manos y ya volvemos aquí. Vamos a ver, el área que hemos destinado, la idea es que la marquemos para que sepamos que hay un área sucia y un área limpia. Teníamos las compras, aquí las colocamos en el piso para saber que esta área del piso es la que luego vamos a desinfectar. Y lo que vamos haciendo es colocándolas arriba o podemos subir la bolsa porque ya igual destinamos un área para el área sucia. Y lo que hacemos aquí es ir desinfectando los productos. Entonces, podemos hacerlo con diferentes productos, depende de lo que tengamos. Este es alcohol al 70, que es el diluido a la concentración adecuada para superficies. Podemos rociar una toalla de papel y pasarles a los diferentes empaques. Entonces, podemos rociar directamente la lata y luego inclusive las podemos lavar ya cuando estén adentro. O podríamos usar toallitas de estos desinfectantes y también limpiar la superficie. Conforme los vamos limpiando, los vamos pasando al área limpia, que es donde ya podríamos introducirlos al hogar. En el caso de otros empaques que tengan plástico, lo que podemos hacer es quitar ese primer plástico. Después de haberlo desinfectado un poco, podemos eliminar este plástico aquí, colocar solo las cajas. Lo que haríamos con las bolsas sería que todas las bolsas que utilizamos las tenemos que lavar. En el caso de las que se puedan lavar fácilmente, hay unas que son de superficie un poco más dura. Estas podríamos limpiarlas adecuadamente, rociándolas con alcohol y una toallita y limpiándolas bien por todos los sectores. Inclusive después las podemos dejar al aire libre. En el caso de que no usemos bolsas reutilizables, usemos bolsas plásticas del supermercado, esas bolsas la idea sería que nada más las coloquemos directamente a la basura o al recipiente de reciclaje. En el caso de esta bolsa de tela, lo que podemos hacer es, bueno, la recomendación es lavarla. Bueno, una vez que desinfectamos todos los productos y los tenemos en el área limpia, lo que haríamos es lavarnos las manos adecuadamente según el protocolo y luego podríamos proceder a guardar los diferentes productos que tenemos. Recuerden aplicar estas medidas y este protocolo cuando regresen cada vez a casa con las compras y estos días disfruten y quédense en casa.